¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los jugadores infamiliarizados con Gwent y dispuestos a poner a prueba sus habilidades No estoy familiarizado con Gwent, así que... Bueno, jugué Gwent cuando jugué al Witcher 3 Me gustaba bastante, pero ya no me acuerdo de nada Eh... ¿Qué es esto? Ah, los consejitos, ¿no? Niebla impenetrable, cada turno, al comienzo del turno... Corría el año 1267... La guerra era inminente El poderoso imperio nilcardiano Tenía su ambiciosa mirada Puesta en los reinos del norte Al otro lado del Yaruga A la luz de esta amenaza Los soberanos de los reinos se reunieron Realizaron declaraciones Se juraron ayuda fraterna Y forjaron alianzas Y después se dispersaron con ánimos reavivados Entre ellos estaba Mebe Somerana de los reinos de Lidia Mebe, no Mif, Mebe ¿Has oído cómo ensalzan su belleza? Con toda justicia Era admirable No solo por su elegante aspecto Sino por su persistencia y su coraje ¿Por dónde iba? Ah, sí La reina y su comitiva estaban cerca de la capital Cuando apareció el conde Calwell En ausencia de Mebe El conde debía ayudar a su hijo El joven príncipe Villen A gobernar los dos reinos Vale Creo que aquí empieza la vaina, ¿no? Calwell no había dado tregua a su montura Gotas de sudor colgaban de sus bigotes Y tenía el cuello rojo e irritado Por la rigidez almidonada de su gorguera Saludos, majestad Me alegra que gocéis de buenas tardes ¿Qué dije desde los diálogos? Espero que la cumbre haya sido fructífera Al final hemos intercambiado cartas Y firmado documentos Papeles El tiempo dirá si tienen valor Y con eso se acabaron las formalidades Calwell Dime qué ha ocurrido Porque dudo sinceramente Que tan solo la añoranza Te haya impulsado a cabalgar hasta aquí Cierto, Alteza Otra circunstancia lo ha hecho La jauría de espalda Los bandidos Debí encargarme de ellos Durante la ausencia de su Alteza La situación se nos ha ido de las manos Que excepción Podemos ser rudos O podemos ser Comprensivos Voy a ser rudo Cabrón No estaba segura de encomendarse la tarea Sabía que tienes de estratega Lo que yo de pastora Pero Reinar intercedió por ti Alteza Son bandidos corrientes Si el condi dispone de una hueste De hombres armados La próxima vez Confiaré en mi instinto Y ahora habla ¿Qué ha ocurrido? Ve al gran Somos unos cabrones Voy a ser Tal y como su Alteza ordenó Sabes, mano hierro Y pronto estaba pisándoles los talones Los bandidos Los perseguimos durante semanas Hasta que los exploradores regresaron Y afirmaron Haber avistado su campamento En el bosque de lo Keren Supongo que esta es la facción a la que pertenece, ¿no? Para sorprenderlos mientras dormían Un jabalí bastante Por desgracia Era un ardil Encontramos las tiendas Apropiado Había muñecos alrededor del fuego Nos dimos cuenta De que mientras esperábamos al alba Los bandidos se escabulleron Y rodearon nuestras posiciones Para llegar aquí A Falconera Disculpadme, señor Allí es donde se encuentran Los recaudadores de impuestos ¿Entonces el oro? ¿Todo? Se lo han llevado todo Robado, Alteza Pero haré todo lo que esté en mi mano Para recuperarlo Lo juro Si es lo que deseas Más te vale por tu cabeza Debes pasar semanas en una silla Los deseos de su Alteza Son más modestos Un baño caliente Y dormir en su propia cama Pero eso Tendrá que esperar Me ocuparé personalmente De este asunto Calwell Tus tropas son ahora mías Expropiese 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 Perdón Que preparen la llegada De la reina Que ventilen las habitaciones Y quiten el polvo A la porcelana Asegúrate De que lo hacen Bien Se viene Creo que ya te lo dije Mi hijo no estaba En absoluto Preparado para gobernar Un país Lo sé Lo sé Si te vilen Tiene mucho que aprender Sí Y muy poco tiempo Dirigete a Te damos la bienvenida Al tutorial de Thronebreaker Antes de embarcarte En tu aventura Deberías familiarizarte Con las mecánicas De juego básicas Puedes controlar Tu personaje usando El click Sigue el camino adquinado Para llegar a la siguiente fase De tu travesía ¿Vale? ¿Y hay cositas en el escenario? Bueno, ya nos lo explicarán Tan bien, ¿verdad? ¿Esto qué es? Vale, continuar Guardar ¿Ok? ¿Habrá caminos secretos? ¿Habrá easter eggs? Vale A lo largo del juego Podrás ampliar tu ejército Pero para ello Debes recoger Los siguientes tipos de recursos Oro, madera y reclutas Por el camino Puedes encontrar objetos útiles E incluso nuevos compañeros Que te ayudarán en la batalla Si no quieres perderte nada Segurarte de explorar El mapa con ciencia Y completar las misiones secundarias Vale, no quiero perderme nada Realmente Mira, aquí hay cositas ¿Cómo cojo eso, tío? Tranquila, señora ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La pasaron por el fuego Hasta que contó Donde escondía el oro ¿Y dónde lo escondía? Es para... Es para... Bueno, una cosa de clase Tropas Recursos Estos son más recursos Bien Vale Me está gustando, ¿eh? La ambientación Los gráficos Todo está bastante guapo, tío El gameplay Todavía no se nos ha jugado ¿Dónde? Enhorabuena He encontrado un mapa del tesoro Es por la zona Y puede que encuentres La ubicación secreta Marcada con una X en el mapa La jauría Los llaman Majestad Porque muerde Cosa mala Y aullan Como... Cosa mala La jauría Los llaman Majestad Porque muerde Cosa mala ¿Y tú? ¿Quieres algo? Eres buena gente, ¿no? Vale Vale, maderita Tenemos un montón de recursos Coño Me estoy hinchando Así que no sé cuánto cuestan las cosas Aquí El tesorito Enhorabuena Has descubierto una carta Que se puede usar En el juego de cartas multijugador Gwent Reinhardt Odo Uf, me está gustando Lo que estoy viendo Me está gustando un montón Gente Un obstáculo Te cierra el paso Para retirarlo Tendrás que gastar parte De tus recursos ¿En serio? Una cosa Si me gusta mucho Al final de este vídeo Voy a ser seria En el canal secundario Sé que he dicho Que también voy a ser seria Del Jackmove Pero me estoy terminando Islets Y estoy terminando Green Hell ¿Vale? Que son series que tengo abiertas En el canal secundario A Isaac lo seguiré subiendo Todos los días Pero en cuanto me acabe esas Empezaré con Jackmove Empezaré con esta Majestad Parece que alguien ha atalado Un viejo roble Y el camino está bloqueado Por desgracia Los carros no pueden rodearlo ¿Qué queréis hacer? Entregachas a los soldados Y a trabajar Menos una tropa Y más 25 de madera Menos 25 de oro, ¿no? Que los niños se encarguen Nosotros deberán guardar Tus fuerzas para más tarde Sí, esto mejor Total, ahora tengo Un huevo de oro, tío Así que claro Como no sé lo que cuesta Cada cosa Entonces no sé Si lo que gasto Es importante o no La mayoría de los objetos Interactivos se muestran Claridad en el mapa Pero no todos Algunos acontecimientos Son impredecibles De modo que prepárate Para lo inesperado El conde Caldwell Viajaba a la cabeza De la columna Vigilando a los flancos Con un ojo a vizor Que a pesar de su avanzada edad Resultó ser muy eficaz Tiene pinta Que va a ser una serie lenta Por los diálogos En el bosque Los soldados del conde Poco acostumbrados A escoltar a su reina Trataron de protegerla Con sus cuerpos Y fueron derribados Sin demora Cuando esta cargó Contra los bandidos Con un feroz grito Y los labios ¡Atacó! ¡A la carga! Está muy bien narrado ¡Primer combate! A ver cómo es esta vaina Mebe estaba convencida De que los bandidos Huirían al bosque Al darse cuenta De su grave error Al fin y al cabo Ningún bandido común En su sano juicio Atacaría por voluntad propia A la procomitiva de la reina Pero la jauría de espalda Estaba hecha de otra pasta Para ellos Nada era sagrado Batalla histórica Una batalla clave En la historia de Mebe Pueden aparecer cartas únicas En tu mano o tu baraja En esta batalla Aparecerán cartas únicas Vale La linda del camino Esta es una batalla Del tutorial Aquí me explicará Un poquito cómo jugar Y todo eso Este es el campo de batalla Jugarás tus cartas En la mitad inferior Y tu rival En la mitad superior Puedes jugar las unidades En una de las filas de combate Cuerpo a cuerpo O a distancia Esto es cuerpo a cuerpo Y esto es a distancia No al revés Cuerpo a cuerpo a distancia Recuerda que las habilidades De algunas cartas Pueden diferir Según la fila En la que las juegues Esto va a ser el Gwent ¿No? Yo era el Gwent Del Witcher Era bastante bueno Pero yo no me acuerdo Casi de nada Una batalla normal Puede durar hasta 3 rondas El primer jugador Que gane 2 rondas Gana Los turnos de los jugadores Se alternan Durante tu turno Puedes jugar una sola carta Pero puedes usar Cuantas habilidades quieras El jugador que juega Primero una partida Es el mismo Que inicia la batalla En este caso Te has topado con una emboscada De modo que tu rival Tendrá el primer turno ¿Puedo acertarle A lo blanco del ojo A media legua? ¿Atacáis a la reina? ¿Qué atropello? Jauría a hondero A ver El poder de cada unidad Que juega Se añade el poder De total de tu ejército Vale El jugador que ejército Tenga más puntos de poder Al final de una ronda Ganará esa ronda Algunas unidades Tienen armadura La armadura absorbe Una determinada cantidad De daño Que se inflige a esa unidad Alteza Los hombres esperan Vuestra orden Para iniciar el ataque Jauría a hondero Humano Hermano Déjame leer la carta La mayoría de las cartas Tienen una habilidad De algún tipo Para conocerla Seleccione la carta Y lee su breve descripción Si haces clic derecho En la carta Aparece información adicional Bueno, o sea Puede ser así Guadañero Lirio Leal Se potencia en 5 Esta habilidad Se activa de forma automática O sea, se usa La habilidad de tu líder Alimenta a los nuestros Y desangra a los enemigos Ah, te pone el arte Y todo, eh Que guay Esto es como magic Te pone ¿Quién diseña las cartas? Mueve una unidad A la fila opuesta A tu unidad Y le inflige uno de daño ¿Qué es esto? Reinar Bandidos atacando a los rocadores reales A plena luz del día Juega cualquier carta Puedo jugar cualquier carta Que voy a ganar, ¿no? Inflige a un enemigo Un daño igual al número de cartas Que haya en esta fila Incluida esta carta Alcance 2 O sea, esto se juega aquí, ¿no? Qué guapo Pulsa el botón de la moneda Supongo que es este, ¿no? ¿Por qué no me ataca? Ah, porque no tiene lo de Cada vez que un enemigo recibe daño Se potencia en uno Ok Si este lo pongo aquí delante Atacas a este, ¿no? Son buenas gente, salteza O seguirían hasta el infierno Solo tenéis que dar la orden Los guadañeros tienen la habilidad leal Esto significa que sus otras habilidades Se activan cada vez que usas La habilidad de Mebe Cada líder tiene su habilidad propia Y única Para saber cuál es Solo tienes que seleccionar al líder La habilidad de Mebe Le permite potenciar El poder de una unidad Y añadir la armadura Mebe puede usar esta habilidad Una vez cada pocos turnos ¿Vale? Para usar la habilidad de Mebe Primero tienes que seleccionarla Y luego seleccionar una unidad De tus unidades Potencia un aliado en 4 Y le otorga una armadura Recuperación 3, ¿vale? Os enseñaré a respetar la corona ¿Y la armadura? Ahí está Hostia, le voy a reventar, ¿no? Cuidado, a tu viento Nos bombardean Las cartas de tu rival También tienen habilidades No olvides leer necesariamente Sus descripciones Para adaptar tu estrategia a consecuencia Vale, esto es lo que ha hecho Mueve una unidad A la fila opuesta a esta unidad Mueve a una unidad A la fila opuesta a esta unidad Ah, vale O sea, si lo pongo aquí La desplaza Y lo pone como delante, ¿no? A su Homónimo El campo rival ¿Esto qué es, por cierto? Ah, lo que ha pasado Ok Conde Caldwell Juega una copia De cada unidad adyacente De tu baraja Ay, perdón Lo he pasado Sí La victoria está asegurada Hemos ganado, ¿no? Sonad los cuernos Que canten alabanzas De este triunfo Durante años Cuando hayas jugado Todas tus cartas El botón de terminar el turno Se convertirá en un botón de pasar Cuando pasas No puedes llevar a cabo Ninguna acción Hasta el comienzo De tu siguiente turno Para terminar el último turno Una ronda Ok El jugador cuyo ejército Tenga más puntos de poder Al final de una ronda Ganará esa ronda En caso de empate Ambos jugadores recibirán Un punto de victoria La batalla aún no ha terminado Ganó yo porque tiene más poder Es mejor reservar fuerzas Y prepararse para el ataque Decisible Al comienzo de la segunda Y tercera rondas Cada jugador saca Tres cartas de su baraja Las que quedan, ¿no? Formación de batalla Proteger a la reina Vale El jugador que haya ganado La ronda anterior Jugará primero la siguiente Ok ¿Qué diferencia hay De jugarlo aquí Y de jugarlo aquí? Hay una época para cosechar Y otra para morir ¿Y puedo jugar este? Ah, todavía le queda potenci... Vale Tiene cooldown todavía Lo mueve y lo desplaza ¿Puedo poner este aquí? ¿Por qué no puede? Inflija a un enemigo Un daño igual al número de cartas Que hay en esta fila Incluida esta carta Alcance 2 Ah, claro Máximo aquí, ¿no? 1 y 2 de alcance Si lo pongo aquí, sí Por 1 ¿Qué significa el por 1? ¿Qué significa el por 1? Cada vez que un enemigo Recibe daño Se potencia en 1 Solo me queda esto Sí Y puedo potenciar, ¿no? ¿Y esto? Ah, claro Se potencian los dos Por el leal Es verdad Hay que tener muchas cosas En mente, ¿eh? Has ganado dos rondas seguidas Lo que significa Que te has alzado Con la victoria de la batalla Enhorabuena Os felicito Por vuestra última victoria, Alteza Los bandidos No tuvieron ninguna posibilidad Me la desplaza Pero gana igual Qué chulo Vale Parece que sí Que se te ha ido La situación de las manos Y me quedo corta Y me quedo corta Dijo Mebe Con los brazos cruzados Sobre su reluciente coraza Sin duda Se han vuelto más osados Desde el saqueo de la mansión Y los recaudadores De impuestos Nunca antes Habían atacado El camino principal Explicó Caldwell Evitando la mirada furiosa De su señor Está muy bien narrado Hay que poner orden Vamos La comitiva de la reina Partió con la caballería Al frente Seguida de la infantería Y los arbalesteros Y en la parte de atrás Los bandidos encadenados Vale 17, 36 Puta madre Más cositas Lo que tú digas reina Para pasar revista Tu ejército Primero debes acampar Monta tu campamento Pulsando el botón De la tienda de campaña En el lado izquierdo De la pantalla Los edificios de campamento Te permiten ampliar tu ejército Y te dan acceso A información importante La mayoría de los edificios De campamento Se pueden mejorar En el taller Estas mejoras Te darán acceso A unidades más poderosas Lo que facilitará Tu travesía En el futuro A ver Taller Aquí puedes construir Y mejorar Edificios de campamento Para mejorarlos Primero debes recoger La cantidad necesaria De oro y madera Lo típico Para avanzar en tu viaje Sin duda necesitarás Un mapa de la región Pero para conseguirlo Primero tendrás que mejorar La tienda de la reina Vale Mejorar la tienda Nivel 2 Está nivel 1 Esto es nivel 2 Da acceso a un mapa De la región actual Tengo suficiente dinero Gracias a esta mejora Ahora tienes acceso Al mapa de la región Que puedes abrir Desde la pantalla Principal del juego El propio taller También se puede mejorar Con cada mejora Te darás acceso A unidades nuevas Y más poderosas Mira la tienda de mando Para ir a ver Vale ¿Cuál es la tienda de mando? Esta supongo ¿Esto qué es? Puedes crear unidades Y formar tu ejército A partir de las cartas disponibles Si mejoras este edificio El límite de reclamiento De tu ejército aumentará Lo que te permite Hacer uso de unidades Más poderosas Las cartas que forman Parte de tu baraja En este momento Se muestran en el lado izquierdo Este es mi mazo Vale Todas las cartas disponibles Para crear e incluir En tu baraja Se muestran en la pantalla principal Puedes acceder a nuevas cartas Mejorando el campo de entrenamiento Y al taller Así como a través De determinadas tareas Relacionadas con la historia Las cartas sombredas Están disponibles Pero no han sido creadas todavía Debes crearlas primero Antes de que puedas Incluirlas en tu baraja Tu baraja Debe contener Un mínimo de 25 cartas Sin sobrepasar El límite de reclutamiento De tu ejército En este momento Tu límite de reclutamiento De 125 Para crear cartas nuevas Necesitas un recurso concreto Reclutas Esto aquí arriba Puedes conseguir reclutas En las levas de reclutamiento Que están marcadas en la mapa Mediante el icono del casco Así como a través De determinadas tareas Relacionadas con la historia Vale Has recibido recursos Relacionadas Para crear una carta Barrera de carros Crea una hora Eh... ¿Qué es eso? Barrera de carros Esto Reclutar ¿No? Inflige a todas las unidades De una fila enemiga Un daño igual A la armadura De esta unidad Y luego pierde Toda la armadura Obtiene una armadura Cada vez que aparece Una carta en esta fila Me ha creado dos Además Ah, no Me ha creado una Añáder a tu mazo Ok Ahora puedes ver Y crear cartas nuevas O volver a la pandemia Principal del juego Vale Para continuar Trabesía Conde Caldwell Puedo reclutar ¿No? Si quiero No me deja ¿Por qué no me deja? Qué guapo Cómo se mueven Y todo, eh ¿Por qué no me deja Reclutar más cartas? Reinhard Odo Este fue el que creamos ¿No? No tiene ninguna copia Más de esta carta Reinhard Odo Vale, esto ya lo iremos Entendiendo poco a poco Supongo Guardando la baraja Puedes echar un vistazo A los demás edificios Del campamento Para familiarizarte Con sus funciones O puedes volver a la pantalla Principal del juego Para proseguir Vale La reina En la tienda de la reina Puedes ver las cartas Y mapas que he recibido Hasta ahora Así como las llaves Y los fragmentos de cartas Se puede acceder La tienda de la reina Desde la pantalla Principal del juego Pusiendo el color Alforja Vale, cartas Alteza Los artesanos de Gradobor Han preparado Un nuevo patrón de tapiz Para el salón del trono E incluido una inscripción Del diseño Espero que sea de vuestro agrado Se trata de un león Sintriano Heredado del rey Coran I Los colmillos desnudos Ofrecen un realismo asombroso Y la espada ancestral De los Delen de Temeria Parece forjada En las mismísimas entrañas De Mahakam No hay duda De que sea La obra maestra Definitiva del castillo Esperamos con impaciencia Vuestro regreso Mi señora Gustavos Perrold Al ministro real Querida Mebe Te agradezco Que existieras a la cumbre Suerte que no la vos pusiéramos Por lo que dicen mis hombres Los delitos están armando Un buen jaleo Al largo del Yaruga Sea como sea Recuerda que tienes Todo mi apoyo incondicional Lentamente Demavend Se ha advertido un aumento De la actividad nilfgardiana En las colinas de las montañas Amel Y cerca de Riedbrum Riedbrum El embajador afirma Que se trata de entrenamientos rutinarios Pero el número de tropas Y la calidad de equipamiento Indica lo contrario Se recomienda reforzar Los destacamentos fronterizos Y triplicar las patrullas A lo largo del Yaruga Las Aureas de Spala Son un grupo de bandidos Creado tras la revuelta A las mazmorras Del castillo de Spala Formado en su mayoría Por rateros Timadores Caracteristas Y asesinos Están armados Con ondas Dagas Instrumentos de tortura Arrobados de Spala Hachas de Verdugo Sierras y Martillos Son más astutos y usados Que los bandidos comunes Atacan con boyes Fuertemente armados Y mansiones de aristócratas No se ha podido determinar La identidad de su líder Mapa de Milka No tengo nada Vale Aquí es donde puedes Craftear barajas Ok ¿Esto qué es? Puedes hablar con tus compañeros En la tienda comedor Concedeles Me está rameando Concedeles algo de tu tiempo Y puede que desveles algún secreto Que otro A ver Pírate gris Ah mira Esto te dice todo lo que has hecho ¿No? Cofres encontrados Baterías normales ganadas Recompensas completadas Misiones completadas Tiempo total 20 minutos llevo ¿Esto qué es? ¡No! No quería salir Tío Esto Tu tarea principal Viene marcada Con signo de exclamación Para ver lo que te espera Desplazate por el mapa Misión principal Vale Gracias ¿Descansando? Sí Pero si tenéis órdenes Para mí Mi señora Estoy listo para Relájate Reina Relájate Willem no es apto Para ser rey ¿No te resulta tedioso Sentarte solo? He de irme He llegado a temer Que Willem Nunca sea un buen rey Es su hijo Damos juicios de valor Precipitados Alteza El príncipe Tiene 16 años Y ya es un hombre Hecho y derecho Debería poder llevar la corona Pero dejo mis tierras Unos meses a su cuidado Y mira lo que hace de ellas Los bandidos Campan a sus anchas Tal vez Las circunstancias Hayan escapado A su control Ojalá fuera el caso Reinar Si no Esperemos que Anseis Demuestre más seso Que su hermano Aunque lo veo Poco probable No te resulta tedioso Sentarte solo ¿No te resulta tedioso Sentarte solo? ¿No preferirías Compañía O incluso Intercambiar relatos Con el tabernero? Os agradezco Vuestra preocupación Alteza Pero prefiero El silencio Yo también ¿Siempre has sido así? ¿Un hombre solitario? Al contrario Alteza De joven Gozaba de la compañía Me deleitaba Con las conversaciones ¿Y qué ha cambiado? Ese deleite Casi me cuesta la cabeza Pero ¿No conocéis la historia Mi señora? ¿De cómo acabé siendo El ayudante De vuestro difunto esposo? No la conozco Pero me encantaría oírla Contaba con 20 años Acababa de alistarme Y ya era teniente Rango que me concedieron Por mi alcurnia No por méritos Pero no me concedieron El respeto De mis oficiales superiores Ni lo merecía Ganarme ese respeto Fue mi objetivo principal Y para parecer sabio Empecé a hablar más De la cuenta Sobre las decisiones Del rey Vaya maniobra Chapucera De reginald No lo ha pensado bien Ha cometido Un error Infantil Ay perdón Infantil No era tan extraño Que rey No se equivocara Estaba claro Que iba a acabar mal Bueno Reginald nunca fue Un gran estratega Por algo lo llamaron El valiente Y no el astuto No tardaron En arrestarme Otro oficial Me había acusado De un crimen De lesa majestad Al tribunal militar Solo le llevó Un cuarto de hora Llegar a un veredicto Y dictar sentencia Culpable y a la horca Culpable y a la horca Pero reginald Detuvo la ejecución Y me ordenó Que repitiera Cada palabra Que había pronunciado Sobre su persona O sus actos Empapado en sudor Y con voz temblorosa Hice lo que me ordenaba Reginald Escuchó Embelesado Y en silencio Y cuando terminé Declaró Que llevaba razón Entonces me nombró Su ayudante personal Un chico así de listo Me vendrá bien Cierto que Sin ser muy listo Reginald Reconocía Y prestaba oídos A la inteligencia De los demás En ese momento Juré dos cosas Primero Nunca más Me haría el gracioso Como un cretino Segundo Nunca traicionaría Su confianza Y nunca Lo hiciste ¿Sabes qué me dijo En su lecho de muerte? No confíes en nadie Me ve Excepto en Reynard Al menos El pobre Tenía razón En eso Gracias Por compartir Esa historia Reynard Es hora De que me vaya Que interesante ¿No? Como se va aquí Desvelando un poco El lor y tal Trabajé en un comedor Que no servía carne Ni siquiera salchichas Los hombres No tardaron En sublevarse Vale Adiós Eh Podemos mejorar esto También ¿No? Aumenta el número De valorios Que puede equipar Meve A tres Requisitos de construcción Tienda de la reina Esto ya lo tendremos Eh Tienda comedor Un lugar donde puedes Compartir rato con tus camaradas No puedo mejorar nada Tienda de mando Eh Aquí sí que puedo ¿No? Usa exploradores Para marcar las ubicaciones De tesoros Y recursos en el mapa De la región Venga Campo de entrenamiento Uh Obtienes entre 25 y 85 de euros Después de cada batalla ganada 1500 Uf Campo de entrenamiento Da acceso al campo de entrenamiento Y te permite reclutar Nuevas unidades de combate En la tienda de mando Vale Obtienes un recluta Después de cada batalla ganada Taller Puedo mejorar el taller ¿No? Mil Esto puedo hacer Ah no No puedo Unidades de apoyo El movimiento de Meve Sobre el mapa un 5% Movimiento de Meve Un 15 Vale Que guapo ¿No chicos? Para esto pago mis impuestos Para que me roben en el camino Y a plena luz del día Si no fuera por las rutas mercantiles Habría dado un rodeo Por Sodden Ya me lo dijeron ya Liria es una tierra salvaje Sin ley Caótica Una maldita vergüenza Para esto pago mis impuestos Para esto pago mis impuestos Deja de llorar coño Hay que explorar cada puto rincón Porque si hay tesoros ocultos y tal ¿Esto qué es? La moral de tu éxito puede cambiar Una moral neutra no tiene impacto sobre tus cartas Mientras que una moral baja reduce el poder de cada unidad en uno Y una moral alta lo aumenta en uno El nivel actual de moral de éxito se muestra mediante un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla Los cambios en la moral dependen de tus decisiones a lo largo del juego Para aumentarla es una ofrenda en un santuario del camino Pero recuerda que tras lograr la victoria en las batallas La moral vuelve a ser neutra Neutra A ver Oh Moral alta, ¿no? Ande, coño ¿Y esos que son ghouls? Que los dioses se piaden ¿Qué es esa escoria? Ghouls ¿Quiénes eran esos viajeros cuyos cadáveres cubrían el camino? Tenían el aspecto de peregrinos que hallaron la desgracia al cruzar su camino con la jauría de espalda Los bandidos les habían rajado la garganta dejando que sus cuerpos se pudrieran bajo el sol Es probable que fueran conscientes de que le hedorra traería carrañeros hambrientos Exponiendo a los próximos transeúntes a una muerte rosa Claramente esto no les importaba lo más mínimo Vamos a ganar esta batalla, gente, y lo dejamos, ¿vale? Me está gustando mucho Un trofeo es un tipo de carta única Y puedes tener solo uno en tu baraja al mismo tiempo Tengo esto El trofeo aparecerá de forma automática en el campo de detalle al comienzo de la partida Estable delirio A plena luz del día Con este calor sofocante Esto es algún tipo de brujería No deberíamos excluir esa posibilidad, mi señor No estaría de más tomar precauciones Tus filas están cubiertas por la niebla Que es uno de los muchos efectos de fila con los que te encontrarás Los efectos de fila afectan a todas las cartas de una determinada fila Y pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas Más adelante tendrás acceso a cartas que te permiten añadir efectos Vale Resistencia permanente ¿Qué es eso? Me dejan leer ¿Electro? ¿Una estrige? No estoy seguro, Alteza Boira Es la primera vez que veo Algo así Sueño mortal Sueño mortal Invoca una copia de esta unidad de tu baraja ¿Cómo se activa eso? Resistencia permanente Cuando Mebe usa su habilidad Reduce su recuperación en uno Ah, eso está muy bien Tónico de vigor y potencia una unidad en diez Este año tendremos una cosecha de cabezas de los oscuros Vale, ¿qué hace la niebla? ¿En qué me afecta? Cada turno, al comienzo del turno, inflige dos daños a la unidad superior de esta fila A esos carroñeros los conozco Aparecieron por mi finca la primavera pasada Atraídos por mis ovejas muertas Al principio eran inofensivos Hasta que se llenaron la panza Ahí es cuando parecieron volverse muy poderosos ¿Qué? Usa el tónico de vigor y visador para potenciar el poder de una de tus unidades Pero, espérate un momento Destruye a la unidad enemiga con mayor poder Y luego potencia a todos los aliados con el poder de esa unidad A los aliados, ¿qué? A los suyos ¿No puedo jugar a otro? Vale No he hecho lo del dos de daño Al comienzo del turno, inflige dos daños a la unidad superior de esta fila A esta, ¿no? No ha ocurrido eso Me lo va a comer, ¿no? Ay, perdón Ya está, no he ganado ¿Y si potencio a este? Claro, porque este ya con leal Vale, pensé que lo iba a matar o algo, ¿eh? Con la habilidad de este tío Vale, empiezo yo, ¿no? Deja de trofeo permanecerá en el campo de batalla entre rondas Porque tiene la habilidad de resistencia Ok De ánimo voy bien Pero estas botas me están matando No he usado su poder, ¿no? Alteza, vienen más Ya se han saciado, mi señora Esto no presagia nada bueno Deja de llorar, gordo Nada bueno Qué pesado es Consume una unidad de cualquier cementerio Y se potencia con su poder Ay, me va a destruir Al igual que Mebe Cada líder enemigo tiene una habilidad única Al usar su habilidad El líder enemigo ha destruido tu unidad con mayor poder Y se le ha dado de comer a los necrófagos Lo que los ha hecho mucho más poderosos Mi reina No hay deshonra en ceder el campo Cuando la fortuna es esquiva Pero yo no quiero rendirme Si no estás teniendo bien en una ronda Puede que sea mejor pasar el turno Y guardar fuerzas para la siguiente ronda Pero recuerda Solo puedes pasar al comienzo de tu turno Antes de que juegues cualquier carta O uses cualquier habilidad Pasa ahora Vale, y guardo esta tropa, ¿no? Me va a ganar O sea Él ha gastado todos sus recursos en esta ronda Entiendo Ha gastado el poder Y ahora tengo esto Perder una sola ronda No significa que te hayan derrotado Para ganar la botella debes conseguir dos Tiene cuatro turnos hasta que pueda No, dos turnos Dos turnos de recarga, ¿no? Hasta que pueda usar esto No, le quedan tres Demonio podrido Cada vez que tu turno seas destruida Influye un daño a un enemigo autorio Para liderar tu ejército con éxito Debes comprender las sinergias que existen entre las cartas Para entrar en materia Juega la barrera de carros En la fila de combate cuerpo a cuerpo La habilidad de esta carta le hace más poderosa Con cada unidad adicional que se juega en la misma fila después de ella Claro, tengo que jugarla primero, ¿no? Aquí Las cartas que tienen la habilidad orden Se pueden activar de forma anual en cualquier momento durante tu turno Pero solo cuando haya transcurrido tiempo suficiente tras colocarla en el campo de batalla El icono en la parte inferior de la carta Indica cuando podrás usar la habilidad Vale Durante tu turno puedes activar un número indefinido de cartas Que tengan la habilidad de orden En la mayoría solo se puede usar una vez Pero la habilidad de orden de algunas cartas se puede activar varias veces en una batalla O sea, le puedo dar la orden Y hace a las unidades enemigas De la fila de arriba Igual al daño de la armadura de esta carta, ¿no? Cada vez que aparece una carta en esta fila Obtiene uno Ok Aún no puedo potenciarle Lo de por uno que es, chicos Juega un arbalastero en la fila de combate cuerpo a cuerpo Para aprovechar la habilidad de barrera de carros Que añade un punto de armadura en la unidad Vale Solo necesito un pirote Usa la habilidad de barrera de carros ¿Por qué? ¿No es mejor bufarla? No ¿Dónde? ¿Aquí? Le quitaré uno, ¿no? Pero Vale, no entiendo Uf, el siguiente turno no puede utilizar la habilidad de él, ¿eh? La habilidad de Reynard te permite volver a activar unidades cuya habilidad de orden ya se haya usado Por lo tanto, puedes usar la habilidad de barrera de carros una vez más Juega a Reynard en la fila de combate cuerpo a cuerpo Despliegue Otorga una carga a todas las unidades con orden Oh, qué guapo Su majestad sabe lo que hace Puede utilizar otra vez, ¿no? Qué guay, tío Tu rival se queda sin cartas y tienes una ventaja inconsiderable Tu victoria está asegurada Así que puedes usar Pasar turno, desarrollar tu glorioso triunfo Hasta el final Vale, si paso, ahora gano Porque tengo más puntos que él Pero puede ser así Dame Y no puedo utilizar la orden, ¿no? Ah, qué pena Si utilizo la orden me lo cargo, ¿eh? Las bestias no tenían ninguna posibilidad ¡La victoria es nuestra! LUT Qué asco, coño LUT Querido mío Por favor, escríbeme tan pronto como llegas al templo Sé que solo han pasado dos semanas Pero te echo tanto de menos Nuestro hogar parece vacío sin ti Espero que nuestra ofrenda, aunque modesta Complazca a la diosa madre Dios es mediante Al fin tendremos un hijo No tengo duda de que serás un padre tan cariñoso como lo eres de marido Por favor, alejate de los peligros y regresa pronto Siempre tuya Frilke Pues bueno, parece que no se ha alejado lo suficiente Vale, voy a guardar aquí Guardar y salir al menú Gente, me ha gustado un montón Yo era muy fanático del Gwent en el de Witcher 3 Me encantaba De hecho, me tiraba horas, pero horas En las tabernas jugando al puto Gwent Y en el torneo que estaba en... ¿Cómo se llama la ciudad aquella? Había como un torneo y tal de una misión secundaria Me encantaba, tío Así que nada, bastante guapo Stormbreaker Me ha sorprendido mucho Puede que lo continúe en el canal secundario Es muy posible, ¿vale? Pero cuando me termine series que tengo activas ahora Si os ha gustado, déjate un like Pásate por el canal secundario Y suscríbete, coño, que no cuesta nada Nos vemos, chao Y suscríbete, coño, que no cuesta nada